hola chicos de criadero castro y criadero castro 2 un vídeo muy importante y muy importante de hecho es muy muy importante hace unos instantes bueno más bien dicho el día de ayer no sé cuándo se va a estrenar este vídeo pero el día de ayer 14 de 13 de agosto este vi una publicación de están compartiendo el perfil de un muchacho que está vendiendo ejemplares tiene la tiene muchos fotos de ejemplares y tiene muchas este ventas según el bueno según y que está vendiendo ejemplares que no son de él no me acuerdo en qué grupo lo compartieron no me acuerdo este en qué persona que persona lo compartió pero lo compartieron con esta leyenda de que es un estafador porque está vendiendo ejemplares que ni siquiera tiene que no son de él es algo muy importante y creo que a pesar de muchas diferencias con los demás creadores creo que en esta ocasión me van a dar la razón hay que evitar ser estafados hay muchos estafadores así como este que tienen fotos de muchos ejemplares que tienen a la venta pero que son sólo fotos o son vídeos o trozos de vídeos de clips robados de otros creadores aquí la primera este cosa que tú debes de ver antes de comprar un ejemplar es la foto pedirle al cómo se llama el creador o al vendedor que te dé más fotos de ese mismo ejemplar si es posible y los pues y puedes exigirlo fotos con la fecha con un papel que tenga la fecha y el cómo se llama y el día si el vendedor te dice que sí que más tarde te las manda ok le puedes dar el beneficio de la vida de la duda si tú ves una negativa en este bueno pues le dices entonces enseñame un vídeo en donde salga el gallo no y si el comprador tiene vídeo y foto bueno pues como que ya va teniendo que tal vez si tenga el ejemplar no que si sea de él que no sea una estafa otra manera de evitar estafas es comprar siempre con un vendedor que tenga algún este sus fotos con logotipo y es aquí en donde también les invito a todos los demás creadores a todos los demás este amigos que tenemos en el facebook a los que les caigo bien como a los que no les caigo bien yo creo que es una es algo que debemos hacer en esta comunidad bastante bien es siempre tener nuestras fotos con logotipo o con marca de agua para que en dado caso que si no la roban este esta persona no pueda cortar la foto o que como se llama o que mucho aquí para que no se vea la marca de agua o el logotipo si ustedes se dan cuenta la mayoría de las fotos que yo publico en facebook tienen mi logotipo en mi logotipo casi siempre lo pongo bastante grande no para como se llama dar propaganda a mi ejemplar o a mi marca sino para que en dado caso de que me roben este ejemplar estos no puedan quitarle el logotipo o si le mochan para que no se vea la imagen salga muy cortada y también ustedes se den cuenta que puede ser robada como muchos saben y aparte de los que les caigo mal y me han hecho un mal no me quieren hacer un mal este yo les he dicho y muy frecuentemente he publicado aquí facebook canales falsos que no soy yo que han clonado mis canales facebook que se están haciendo pasar por el criadero y bueno yo siempre se los publico este vídeo no es tanto para que en esta ocasión no sé si alguien más me esté clonando el facebook u otra cosa no pero si les comparto esta publicación bueno este mensaje que nos están dando y yo les aconsejo esto siempre para evitar ser estafados checar el perfil en qué año se creó el perfil normalmente las estafas surgen de la noche a la mañana los perfiles falsos abundan mucho en este en este negocio así que siempre ubica cuando se unió facebook desde puedes meterte al perfil de la persona información y hasta abajo te va a decir en qué día se unió facebook yo siempre te aconsejo que siempre le compres a alguien o entables conversación de si te interesa algún ejemplar con alguna persona que ya tenga más de un año con el facebook segundo checar sus fotos que siempre que tengan este fotos este los ejemplares tengan sus fotos logotipo que tenga más este evidencia de ese mismo ejemplar en el facebook por ejemplo yo siempre cuando voy a vender un gallo tomó una foto o tomó una sección de fotos de cinco o diez fotos y las público no que posteriormente seleccionaría una para ponerle mi logotipo pero siempre tengo muchas fotos del mismo ejemplar algunas veces también tenemos vídeos eso es muy importante tener vídeos de nuestros ejemplares tú como comprador debes de checar estas cosas para comprarle siempre una persona que no te como se llama que no conoces yo con esto no no me veo muy afectado porque la gente ya me conoce bien o mal ya sea que me conozcan como buen creador o como mal creador la gente me reconoce y me respalda porque porque cuando yo vendo un ejemplar ustedes tienen su vídeo de cuando fui a dejar un ejemplar a puebla o entregando un ejemplar por ejemplo hace unos días fui a dejar un ejemplar a ozumba con el cliente de ozumba ya no hice un vídeo de éste porque pues ya saben que tengo un cliente en ozumba ya sería como muy repetitivo con ese mismo cliente no pero yo siempre intento hacer eso incluso cuando enviamos huevos fértiles les tenemos aquí el vídeo de la evidencia de que subimos para posteriores ventas para que no se sientan con desconfianza no que este güey si vende o que no nunca te envía las cosas no o sea siempre tenemos que hacer estas cosas estas pequeñas cosas para que haya evidencia de que si se está trabajando y se está se está cumpliendo con lo que decimos como les comento esto es algo muy importante siempre que ustedes tengan ya sean adiños adultos ya sean gallos gallinas este jaulas medicamento tienen que tener mucho cuidado con este tipo de estafas porque abundan mucho en los grupos no no hace mucho tiempo yo bloquea a un chico que estaba vendiendo incubadoras en mi grupo del club de creadero castro yo amablemente le comenté que debía de poner sus datos su precio de su incubadora que todo el negocio lo debería de poner en la publicación nada de inbox y ustedes saben que yo siempre he dicho que esas cosas de precio por inbox es una tontería que si vas a vender algo lo vas a vender o estás jugando no yo creo que incluso los vendedores que quedan caro por ejemplo a mí me dicen mucho das caro si doy caro y que pero yo siempre pongo mi precio te gusta mi ejemplar ahí tienes tu precio lo pagas bien si no lo pagas pues ni modo no así me evito de que me contacte gente que a te ofrezco tanto no o cuánto por eso no no ahí está el precio ahí está lo que quiero lo tienes bien si no no les comentaba yo tenía este esta persona que estaba publicando en mi grupo de creadores que estaba vendiendo yo le dije primero que nada este no es un grupo de ventas segundo quieres vender tienes que poner tu nombre completo el número de cuenta donde te van a depositar este de qué país eres principalmente los precios de las incubadoras cuánto tardan en llegar todo ese precio toda la dirección de dónde está tu negocio o cómo te podemos contactar número de teléfono todo este cuate simplemente lo único que me comentó fue y tú quién eres y yo le dije pues yo soy el administrador de este grupo y como tal exijo que también ustedes tengan cierto respeto no para prevenir las estafas simplemente después de eso simplemente me contestó con una risa y no volvió a publicar yo de antemano lo expulse de mi grupo y este y si les hice el comentario a todos yo tengo por qué dar explicaciones de quién soy o por qué estoy aquí este es mi grupo yo manejo el grupo como quiero acepto a quien yo quiero y no acepto a quien no quiero pero si con este tipo de publicaciones este tipo de personas debemos de tener cuidado porque este chavo de la incubadora primero estaba dando un número de teléfono de contacto que era de perú entonces te pones a pensar no pues este cuate está vendiendo incubadoras de perú quieren que le deposites no te da fecha de cuándo va a llegar el ejemplar no te da fecha ni garantías entonces pues qué piensa uno no pasa lo mismo con los este con esas personas que como se llama que entran a los grupos nomás y publican muchos gallos vendo tal o tú publicas necesito gallina de tal él te manda un inbox sin te manda fotos que a lo mejor ni siquiera son de sus ejemplares y tú dices no que chido yo quiero esta gallina no le depositas y tomala ya nunca te llegó te bloqueó de facebook y bueno por ahí vi también este otra publicación de un señor que anda en guadalajara que el chico le pagó 10 mil pesos por un trío de ejemplares que nunca le mandó que creo que lleva hasta dos años un año no 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 terminó de leer bien la publicación y bueno ya lo está denunciando porque pues no es de guadalajara y bueno yo les digo tengan mucho mucho cuidado con esto tomen sus precauciones no le compren a cualquiera siempre revisen muy bien su su facebook estén seguros de las personas que le están comprando porque normalmente pasa te me vas a preguntar pero tú no ya pides el cómo se llama el costo por adelantado todo el precio de envío y costo así es yo pido todo que me depositen todo porque pues yo no estoy jugando con esto este es mi negocio yo trabajo de esto y vivo de esto pero yo siempre les he sabido responder con garantía y tiempo y forma de entrega fechas este incluso se los he dicho cuando ustedes usted depósita me confirma me con el ticket de depósito que ya me confía que ya me pagaste es dime el día que quieres que vaya ya no más te confirmo la hora en que llego y ahí me tienes día y hora que tú me dijiste no por eso también yo les digo muchas veces a veces hasta uno quisiera ya no este subir vídeos de llevando ejemplares a tal lugar a puebla toluca méxico este cancún no ya no subir vídeos así pero lo hago también por eso mismo para que la gente no sólo me conozca sino que se dé cuenta de que yo a pesar de que doy caro a pesar de que tengo ejemplares caros este si cumplo no me pagan y envío ahora por ejemplo lo que pasa se me dijo tráemelo a veracruz sale el puro envío de ida y vuelta que yo tuve que ir le salió en dos mil pesos más el costo de ejemplares él me lo pagó confió en mí se llevó el ejemplar y bueno lo trabajamos bueno me trabajo lo trabajé yo porque yo fui el que gasté mi día porque cobre tan caro pues porque tenía yo que pagar los autobuses de ida y de regreso también pues los viáticos mi comida y pues él básicamente el día de trabajo que puedes decir no y bueno se trabaja de esa manera yo trabajo de esa manera ustedes me conocen los que ya me han comprado pues me conocen tanto como huevos como este como ejemplares yo por eso les digo chicos cuiden mucho cuídense mucho chequen mucho las estafas recuerden siempre estar al pendiente y bueno chicos hasta ahorita es todo del vídeo espero les sirva este vídeo para evitar más estafas y sigan compartiendo este tipo de personas que les están estafando en el grupo yo creo que mi grupo a pesar de que nunca fue creado para para como se llama para ventas y hemos estado y hemos estado porque yo también he publicado y he dejado publicar a los que están vendiendo yo creo que también es justo que publican a todas las personas que les estafan obviamente quiero que publiquen y si van a publicar que los estafó con evidencias no que por ejemplo el vato que estaba yo quemando al chico de guadalajara que le depositó los 10 mil pesos él publicó los tickets el número de cuenta que depositó para que no fueran a caer el nombre del facebook de la persona para que no fueran a caer igual ustedes yo creo que si van a quemar a alguien debe de ser con evidencia siempre con evidencia para evitar malos entendidos yo soy señor jack y esto es criadero castro espero les sirva el vídeo chicos este tengan mucha paciencia porque a veces si hay muchas estafas a veces este en este en este deporte o juego como lo quieran ver siempre tenemos este tipo de gentes a mí hasta el día de hoy gracias a dios no me han estafado en cuanto a las de este las jaulas que he pedido el de lejos o incluso este incluso este los medicamentos que luego llegó a pedir no yo por eso a veces intento comprar la mayoría de mis cosas de medicamentos o de accesorios por mercado libre porque a veces por el facebook a pesar de que hay muy buenas opciones siempre como se dice hay algún estafador que que te quiere ver la cara y bueno yo creo que eso está mal pero así es la gente no todos son derechos como yo pero bueno yo por eso tengo este lema que el precio lo pongo yo si me quieres dar lo que pido bien si no pues ni modo simplemente no te vendo el ejemplar y ya yo soy carero pero pongo mis precios en publicaciones y nada de esa tontería de inboxing o inbox o mp o privado no sé no las cosas como son chicos espero que les guste este vídeo que lo como se llama lo valoren que le den like que se suscriban y que lo compartan porque hay muchas estafas en este día igual este a lo mejor tú no eres no ha sido estafado pero algún familiar tuyo sí o algún este colega que tienes que también ha sido estafado yo soy no jack te invito a que te suscribas y que nos comentes que piensas sobre estas personas que están estafando la gente de esta manera como como que les aconsejas para prevenir este tipo de estafas yo soy no ya que esto es creador castro y creador castro 2 hasta la próxima